bienvenidos amigos del canal bueno por la escalona por lo visto no sé si pedido perdón pero de alguna manera diciendo que son desproporcionadas la crítica que está recibiendo yo creo que después de lo ya no sólo de lo que le ha hecho a esa chica en el bar sino a los múltiples sitios a los que ha ido a molestar a los chicos a las chicas que ha molestado bueno en fin podríamos decir innumerables cosas que ha liado pero ahora se le viene un poco el mundo encima porque sabe que mucha gente lo reconoce por la calle estuvo por lo visto cenando o iba a ir a cenar a comer a un bar y el chico del bar el dueño del bar lo echó diciéndole que pusieran las reseñas que le diera la gana la mala reseña que le diera la gana pero que su bar no lo pisaba ni pagando y en el hit del gimnasio lo echaron es decir al final creas mala forma y no quieres que tu cara sea vista en ese tipo de sitio ni en mi bar ni en mi gimnasio y es lógico que te vas a encontrar el odio o digamos lo que te está sucediendo a ti ahora lo ha generado tú mismo es decir para nada en este caso es desproporcionado lo que te estás encontrando es simplemente que tú estás sembrando el mal y luego no pretenderá que encontrarte a gente que te diga me quiero hacer una foto contigo esos son los tres o cuatro quinceañeros tontos que querrán hacerse una foto contigo porque para él eres un ídolo pero realmente que te las da de gracioso y muchas veces en algunos de tus directos has dicho que eso es un papel eso no es excusa para seguir haciendo de las tuyas y ganando visitas a costa del sufrimiento de otras personas esta chica a lo mejor se le hiciste pasar tan mal y encima luego se ha visto en redes sociales y quizás incluso le haya sentado tan mal que haya dejado incluso el trabajo o podría incluso haberse dado de baja psicológica por tu metedura de pata porque porque ella no está preparada psicológicamente para que entre un youtuber tonto a bueno a querer incitarla con no yo no te voy a pagar vamos y ahora te amenazo porque dos mil quinientos euros te van a venir a ti y luego se lo vas a tener que explicar tu jefa porque te he hecho promoción no tienes por qué ponerle en ese aprieto porque porque la estás poniendo al límite a una persona que está haciendo su trabajo de la mejor forma posible y se vio que te estaba tratando bastante bien con bastante respeto bueno amigos dicho esto podría haber pedido perdón en vez de poner excusas de la gente ha sido demasiado he tenido que cerrar mis redes sociales creo que lo mejor hubiera sido pedir perdón y a partir de ahora borrar los vídeos que has hecho y hacer vídeos nuevos que no tengan nada que ver con hacer daño a las terceras personas dicho esto nos vemos en el siguiente vídeo amigos un saludo